Mi bello productor Mi morena hermosa Usted me llamó de emergencia Si, si fui yo Si, como para que será mi bello productor Ay mi morena hermosa porque Lo que pasa es que me voy a reunir con un productor de Hollywood Si, que viene a hacer una película aquí a Caracas Y seguramente voy a lograr que te contraten Que tal? No puede ser Si Un productor de Hollywood Si mi amor Si Si Buenas Que asustaron Y usted es el productor de Hollywood Que productor va a ser él Nada Como que que productor va a ser él Mira yo soy productor ok Productor ok Productor de que? De que mira yo soy productor de la Ñinga De la Ñinga Para que lo sepa Para que lo sepa Y produzco muchas cosas mira yo produco mira plátano Plátano Produco papa Produco yuca Es mas soy especialista en sembrar yuca Todas las mujeres de la Ñinga se llevan la yuca desde la mañanita Díganlo Te ha dicho pa Y entonces quienes son? Ay mira como esta lo dice como Carmen Victoria Y entonces quienes son? Como que entonces quienes son chicos? Soy vergatario angulo Que le toque la maraca y le toquen 4 Y este es mi hijo Bonnie Me dicen Bonnie Bonnie Del mismo apellido Bueno esta bien esta bien Pero ahorita no nos puedo atender Estoy ocupado esperando un productor de Hollywood Les agradezco esperen afuera Nos vemos mañana Nos vemos la semana que viene Un productor de Hollywood Como es ese? Un norteamericano? Si un norteamericano Yo lo vi Ay yo creo que yo lo vi tambien ese americano No es uno flaco alto Flaquito largo y blanco Si? Si? Bueno ese era el nené Quintana Que venia llegando a las 5 de la tarde No este era el palo Pero Marquero come vidrio Osea que entonces quiere decir Que era el que venia tras el flaco alto Que parece un abel de cebo Ese mismo es Si? Con los ojos azules Yo lo conozco Ese mismo es Ese mismo es Donde esta? Bueno donde esta? Bueno chico yo lo vi que se metio corriendo Ahí en un depósito de peroles Ah que decía uti uti Utileria Tienes un perro de hace 20 años Que ha salido en todas las novelas Pasionarias En Paraíso Salió en el Megamaja La guerra de los 6 Un perro que es El mismo perro que nos salio por arriba Cuando fuimos a preguntar por los aumentos Y que por cierto ese perro mató bastante En el programa es cheverisimo Como matar a ese perro Que vergüenza con ese señor Bueno vamos a hacer una cosa Si quiere yo le puedo conseguir a usted ese americano Ese norteamericano Pero con una condición Una condición A ver cual 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 Bueno ay cual 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 La condición es que tu me escuches a mi muchacho Haciendo tremendas imitaciones Tremendas imitaciones que me quedan buenas Estoy de acuerdo Hágale la imitación del llanero malandro Cuando usted se concentra así Eso si La voy a hacer con la misma energía de los 22 ensayos previos Vámonos Vámonos No se desanime No se desanime Todavía tengo fuerza Agarre foco usted también Buena pena pa Pero como le va la pena Pero este como va a dar Si este lo repite hasta 27 veces la misma cosa Mira Si el siempre se la pasa concentrado allá El recitador malandro Empieza que Juto Grito y Juan Tavares Dos chamos de pelo en pecho Como no pare una pure El otro día El otro día Justo Grito estaba burda de guerreado Porque el chamo Juan Tavares Una burra la ha pateado Justo Grito y Juan Tavares Aunque mi verso no cuadre Son rolos de camorreros Hijo de coño el amable Hijo de coño el amable ¡Ahhh! 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 ¡Logramos pasar este pedazo! ¡Ahhh! 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 ¿Sabe qué? Ese gringo no va a ver esa invitación No, 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 no ¿Y entonces quién la va a ver? Yo soy yo el que lo voy a contratar ¡Ahhh! Lo voy a ser millonario ¡Ahhh! ¡Un contrato! ¡Un contrato! ¡Un contrato! ¡Un contrato! ¡Un contrato! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡UH! ¡UH! ¡No! ¡Este no me sirve! ¡UH! 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 Ahora sí Lo voy a ser millonario ¡Me estoy nervioso! Lo voy a hacer millonario, mire, este contrato incluye un año completo con una moto incluida Una moto, una moto incluida Vas a dejar de andar en burra No, no, a mí me gusta mi burra Aquí tiene para que me lo firmes No, 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 es que este contrato no es para usted Ah no Ah no, este contrato es para su papá Su papá es un fenómeno, un animal, un monstruo, una bestia, un superman, un spiderman, un terminator, un llanero solitario Uno que está es loco, chico, me ha visto a mi cara de payaso, de ridículo, de estúpido ¡Machete! 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 Hombre, vale, ¿qué es lo que le pasa? Déjame meter machete Estaba alargando Estaba alargando, pues no salió machete Claro, mira, pero si tú sabes hacer bastantes imitaciones Siempre es lo mismo, se van sin contratar, mi papá Bueno, pero si tú sabes hacerla, tú sabes hacer, mira, la imitación de Carlos Rodríguez, de Nene Quintana, de Wilmer Tú sabes hacer la imitación de Sado Sensacional, tú sabes hacer, ¿por qué no le hiciste? ¡Machete! Pero, ¿por qué haces eso? Porque ustedes me ofuscan Pero, ¿y por qué no le hiciste? Porque ese negro Richard me tiene marcado ¡Pero camina, mujer!